¡Suscríbete a mi bola! ¿No está grabando la bola con ti? Sí. ¿Necesitas alguien que juegue la bola? ¡Papá! Estos son 5 videos de terror extremo para no dormir. Parte 1 Número 5 Una mujer había encontrado a alguien acosándolos por un bosque cerca de su vivienda, sin pensar que no se trataba de una persona, sino algo que no se podía ver a simple vista. Pero te digo, podría haber prometido que vi a alguien. ¡Oh, Dios mío! ¡Ey, Zach! Podría haber prometido... ¡¿Ves? ¡Zach! ¡Hay algo! ¡Hay alguien! ¡Hay alguien! ¡Hay alguien! ¡No estoy jugando! ¡Tienes que ir a ver! ¡Hay alguien ahí! ¡Voy a ver! ¡Hazlo por nuestro árbol! ¡No estoy jugando! ¡No estoy jugando! ¡Se acercó! ¡Lo he visto ahí por ese árbol, Zach! ¡Zach, se acercó! ¡No estoy jugando! ¡Zach, está ahí! ¡No estoy jugando! ¿Lo notaste? Era una presencia con forma humana, pero con un color de piel extremadamente pálido, y con una forma muy delgada. Muchos creen que se podría tratar de seres de otros universos, que solo intentan explorar nuestro universo. Número 4 Un sujeto se encontraba en su computadora, dentro de su casa. Cuando de la nada, algunos electrodomésticos empiezan a realizar ciertos movimientos por sí solos. ¡Suscríbete al canal! ¿No está jugando la bola conmigo? ¡Sí! ¿Necesitas alguien que juega la bola? ¡Baba! Creo que es una situación bastante inquietante, que para algunos los dejaría con la sangre fría. Número 3 En un video de hace bastantes años, fue grabado por la cámara de seguridad de un coche, en altas horas de la noche, y las imágenes que captó son sumamente escalofriantes, ya que en medio de la carretera se ha encontrado la figura de una mujer. Número 4 Para mí me encantaría saber cómo tuvieras reaccionado ante esta situación, te leeré en la caja de los comentarios. Número 2 En un velorio tuvieron que vivir la peor de las situaciones y también una de las más deseadas, ya que la situación de la que vivieron fue que el difunto había despertado dentro del ataúd en pleno velorio. Lamentablemente no puedo poner el video completo por políticas de la plataforma, pero así podré subirlo para los miembros del canal de la secta de almas perdidas. Solo tienes que dar clic en el botón unirse, seleccionar y listo. Número 1 En los parques de diversiones de Disney, se han logrado detectar algunos visitantes fuera de lo común en altas horas de la madrugada. Número 1 Juzga Amén. Sin duda una escena bastante escalofriante, que para muchos de nosotros nos dejaría con la sangre fría, y más para el guardia de seguridad que tiene que trabajar en ese lugar. Si te gustó el video regálame un like y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, y compártelo a aquel amigo miedoso, para ver si le quita las ganas de dormir esta noche. Nos vemos pronto, y les deseo buenas noches. Gracias. 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 Gracias.